El Pitazo es una plataforma digital de información de gran popularidad en Venezuela. El medio destaca por su enfoque crítico con la actualidad del país y el gobierno de Nicolás Maduro, y eso le cuesta un precio. Nosotros tenemos periodismo de investigación, periodismo de denuncias, y esos son elementos que a nuestro entender significan para el gobierno situaciones muy incómodas, y por eso el gobierno y los poderosos corruptos se han ensañado contra el Pitazo, bloqueando tres dominios de este medio de comunicación. A ello se une el problema de la disminución de las visitas por los bloqueos de sus páginas. A menudo los usuarios que quieren acceder a la web del Pitazo se encuentran con un mensaje que les dice que no existe. Según el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela, los medios digitales críticos con el ejecutivo de Nicolás Maduro sufren cada vez más a menudo este tipo de ataques. Precisamente para combatir la censura, la empresa Google ha lanzado Intra. Esta aplicación, disponible solo para Android, permite a los usuarios sortear los bloqueos en Internet para acceder a los medios digitales de información. Su banco de pruebas ha sido Venezuela. La aplicación ya está trabajando. Jigsaw, que es el Departamento de Sociedad Civil de Google, desarrolló esta aplicación basándose en lo que estaba pasando en Venezuela, el tipo de bloqueo que existe en Venezuela. Como hay diferentes tipos de bloqueos, unos son más sencillos, otros más sofisticados, la aplicación no puede cubrir todo. Es decir, esta aplicación no sirve para saltarse toda la censura, pero sí sirve para saltarse la censura más común que realiza el Estado venezolano. Desde su lanzamiento, 130.000 personas se han descargado esta aplicación gratuita en todo el mundo. Venezuela está entre los tres países con más usuarios. Google no ha querido revelar, por el momento, cuáles son los otros dos.